¿Qué pasó con Gerardo Soria? Él se estaba quejando del voto del doctor Bogarín con respecto a su caso. Expulsión del Partido Colorado por razones de opinión. Y la verdad es que llama la atención. Mira, yo te puedo hablar muy poco de eso porque tenemos otros procesos en el camino y no quiero preopinar. A veces me cuesta mucho dejar de ser técnico. Pero eso no está resuelto ya. Y sí, pero tengo otros casos similares, varios. Y que si yo te digo una, después me recusan y no voy a poder seguir. Nosotros, para resumirte, para no dejar de decirte, no dejar de responderte en realidad, lo que ve el tribunal es el procedimiento, el proceso fin, nada más. Nosotros vemos el proceso. Y te doy dos detalles también sobre el tema de la expulsión. Yo sé que vota muy en contra de la expulsión. De todos. De todos. No, yo te sigo. Yo no sé. ¿Verdad? Pero acuérdate algo, Enrique. La ley 834, en el artículo 32, te da, no sé qué inciso porque tiene hasta el inciso Z, te cuento porque son los parámetros. Yo te voy a ver al director del partido político y me acuerdo bien que para que vos crees un partido político, tenés que tener mínimas condiciones dentro de tu estatuto. Dentro de ese estatuto hay una condición que la ley obliga, que es el tribunal de conducta. Si te obliga a tener un tribunal de conducta es porque está pensado en tener cierto tipo de sanciones. La mayoría, por no decirte el 100% de las agrupaciones políticas, a vos rubricar tu firma, te dicen en una letra en el formulario que vos te adherís a los principios y al estatuto del partido y todo lo demás. Bueno, dicho esto, lo que te puedo decir es sobre el fallo, diciendo es que nosotros solamente controlamos el proceso. Si el proceso tuvo derecho a la defensa, si se dieron los plazos, eran como tres, cuatro tomos de expediente, eran bastante extensos. Pero es todo lo que podemos controlar. Tenemos casos similares dentro de lo que es otros juicios de igual manera, pero controlamos, te repito, el proceso. Y por sobre todo no es igual a los otros casos que son mandato imperativo, que son totalmente... No, pero yo reivindico en el caso de Gerardo, y yo sé que las decisiones, bueno, él ya contó que va a ir a la constitucionalidad, ¿verdad? Pero, César, yo creo que nuestros partidos políticos, y lastimosamente tengo que incluir también al Partido Colorado, porque yo generalmente le dejaba fuera de esta crítica al Partido Colorado, porque el Partido Colorado es un partido muy abierto internamente, muy democrático. Le gusta o no le gusta a las señoronas de las ONG. El partido que tiene internas acá en Paraguay no son las ONG, es el Partido Colorado. Internas pluralistas, no de listas únicas como la de las nazis Yolanda Paredes. El punto para mí, mi querido César, y yo estoy en contra luego de esta cuestión de los tribunales de conducta, es... No se puede juzgar la conciencia. Nosotros entramos acá en un terreno harto peligroso para la libertad. Y es que una cosa es que se sigan los procedimientos, y otra cosa es que los procedimientos conduzcan a un juicio de conciencia. Porque si entramos en esa variable, César se acabó la libertad. Y yo quiero recordarte un tema y termino para que vos puedas explayarte. El Cardenal Borromeo, en el juicio de Galileo, siguió puntillosamente el Código Procesal. Y condenó a Galileo a morir en la cárcel, cosa que ocurrió. Galileo murió en la cárcel, estimado amigo. Y sin embargo, la tierra se mueve alrededor del sol. No el sol alrededor de la tierra. ¿Cómo creían estos católicos brutos? Galileo tenía razón, pero es el que murió en la cárcel. Eso no podemos permitir que pase. Mira, me parece correcto que él vaya a la Corte para ir más allá de lo que es el fondo de la cuestión. Te repito, nosotros solamente estamos abocados al proceso, al procedimiento y a lo que la ley por el momento nos permite. Y bueno, me parece genial con esto. A ver, César, no te voy a meter en camisa, no sé, ahora. Sinceramente, no es ese el propósito. El propósito es plantear una duda sobre a qué terreno estamos avanzando. Y entonces, permíteme solamente decirte lo siguiente. César, yo creo que también corresponde estudiar si el procedimiento no nos lleva a juzgar la conciencia. Y ahí es donde me parece a mí que tenemos que parar la pelota y decir, ch, ch, momento, señores. El proceso no puede llegarnos a juzgar la conciencia. Horacio Cárcel, presidente del Partido Colorado, y está sujeto a críticas de todos los colores dentro de su partido. ¿Por qué? Porque su partido dice que es una asociación de hombres libres. Sí, pero ahí si entramos en eso, también tenés que ver lo que dicen los estatutos de los partidos y también uno de los partidos más leoninos, el Partido Liberal, que te dice, por ejemplo, que no existe la crítica, que tienen que ser llamados los congresistas al partido para que el partido le baje una línea y otra cosa. Por eso te estoy hablando de otro estatuto, para que vea que todos los estatutos tienen en su sentido una especie de orden. Claro, por eso te digo que me parece genial que él sienta una línea ahora constitucional sobre este tema porque pasa en todos los partidos. Pasan en la exclusividad nacional que le expulsan porque también dijo lo mismo. Está pasando en todos los partidos. Por eso te digo que tengo millones de juicios sobre este tema y yo preopino y chau, me voy ya de este tema y quiero opinar sobre este tema. En todo caso, después te puedo pasar las razones técnicas que las tengo acá mismo en la computadora también. De todo lo que el estatuto dice el partido, que puede ser que estés de acuerdo o en desacuerdo, pero marcan ciertas normas que por ahí conducen a ese desenlace que es lo que se dice. A ver, César, no demos más vuelta porque el otro tema para mí es más grosso. O sea, este tema es grosísimo por la implicancia. Pero yo para mí el punto es el siguiente. El Partido Colorado puede sentir un legítimo orgullo y yo soy afiliado al Partido Liberal de Cala Auténtico y me muero de envidia. Y lo digo de todo corazón. Porque el único partido que en el Paraguay tuvo internas pluralistas en forma permanente, el Partido Colorado. Bueno, el Partido Liberal también las tuvo, pero no en forma permanente. Ahora se acaba de eso, Enrique, con las reformas que presentamos nosotros. Las 200 reformas del código que presentamos hicimos un lobby fantástico. Está en la página web. Se puede descargar. Envíe a ABC, envíe a todos los medios, envíe a todos, 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 todos los que se pueden, inclusive a la ONG, que dice que no son de tu agrado, pero envíe a todos. Lo que pasa es que después no quiero escuchar que no se hizo un acuerdo entre todas las partes. Se hizo, se pulió bastante y dentro de eso está uno de los puntos de la reforma, el control de las internas de los partidos políticos por parte del TSJ de una forma mucho más efectiva a través de la parte jurisdiccional que tiene. ¿Por qué no se dejan también los partidos controlar, Enrique? No es tan así como te dicen, unos que se sientan acá y te llaman de la democracia, pero en su interna, ya vean, cierran la puerta y nosotros no podemos entrar. Yo te voy a decir una cosa. Yo conozco el Partido Liberal y yo te puedo decir que en el Partido Liberal hay fuerzas totalitarias operando internamente. Ahora, en el Partido Colorado, que yo no discuto, yo creo que el proyecto de Carta es un proyecto autoritario, pero hasta lo de Soria nadie podía acusarles de haber cometido actos autoritarios dentro del partido. Ahora sí. Y esta es una frontera que no deberíamos cruzar. Creo yo, pero bueno.